Música Deseo que cuando yo muera Me despidan con mariachi Y también con la tambora Es mi música de aire Que me traigan mil botellas Para que nada les falte Que me entierren en mi rancho Junto a mi hermano un zarlito Y que mi querido quiero llorar Solo que canten corridos El corrido del lupillo Que lo toque muy seguido Ahorita que estoy en vida Quiero escuchar mi corrido Quiero gozar de parrandas Muchas fiestas con amigos Que me cargan las muchachas Para que esté más divertido Soy uno de los bochitas Por canallo conocido Aunque me vean de un parrito Nunca se metan conmigo Porque el que juega con fuego Se le da su merecido Tengo mi carnal el lito Que nunca se echa pa' atrás Tengo mi carnal el lito Que es un hombre de veredad Y si habrá brote de un tiro Mejor pónganse a temblar Ya con esta me despido Solo quiero recordarles Que aquí tienen a un amigo Por si les puedo ayudar Y nacido en el Espino Municipio de San Blanc Música Música